Antes de nada, si te gustan nuestros vídeos, dale el botón de suscribirse. Nueva cita con la nostalgia, en esta ocasión con la venida del ex Manowar Ross DeVos. El americano congregaría un nutrido público en la obetense Salas de Laurens. La top fuerte de la noche ofrecería un show focalizado en el legado más primitivo de Manowar. Era lo que prometía y fue lo que nos entregó. Y si bien fue un concierto movido principalmente por la nostalgia, en ningún caso resultaría desganado o falto de espíritu. La banda se entregó desde el primer instante y la audiencia supo corresponder. ¡Eso es? ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡En serio, no, 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 no! ¡Eso es lo que nos entregó! De hecho, el arranque con Blood of the King suena casi a declaración de intenciones. Desde el primer momento, Mar López parece el vocalista ideal para esta difícil empresa. El Xmelia Rage demuestra un rango excepcional, amén de saber cómo meterse al público con el bolsillo. Y todo parece ir a favor de obra mientras lidia con empresas tan complicadas como Dark Avenger o Wheels of Fire. El Xmelia Rage demuestra un rango excepcional, amén de saber cómo meterse al público con el bolsillo. El Xmelia Rage demuestra un rango excepcional, amén de saber cómo meterse al público con el bolsillo. El concierto encadena una canción tras otra. Nada de discursos mecánicos, otros interminables y tediosos solos ególatras. Puro metal de la vieja escuela, uno de los tonos de guitarra más reconocibles de este negocio, y una banda perfectamente empastada ya con el Gamma Rai y Dick Slater al bajo. El Xmelia Rage demuestra un rango excepcional, amén de saber cómo meterse al público con el bolsillo. El Xmelia Rage demuestra un rango excepcional, amén de saber cómo meterse al público con el bolsillo. El Xmelia Rage demuestra un rango excepcional, amén de saber cómo meterse al público con el bolsillo. El Xmelia Rage demuestra un rango excepcional, amén de saber cómo meterse al público con el bolsillo. El Xmelia Rage demuestra un rango excepcional y amén correctamente objemoslo a los autoritarios de este negocio. El Xmelia Rage demuestra un rango excepcional, amén de kabora extremamente proyecto delOhio. El Xmelia Rage demuestra un al Shutboard. El Xmelia Rage demuestra un rango excepcional, amén de saber cómo meterse al público con el poder que te duro. El X 영상을 reconocimen de saber cómo measurementas aquellos impresionables debes saber cómo meterse al público con el Palabra, el es級� Lazio y el exercicio con el control, ‒ designated da estas sufren selorica. Ross y los suyos se reservarían pequeños recuerdos a Born of Fire, su último disco, con The Needed by the Cross o Glory to the Slain, pero es Blackwing, Fire and Steel la que pone patas arriba a las herlores, y aunque era el cuarto concierto para López en cuatro días, su voz seguía sin mostrar signos apreciables de debilidad, gran estado de forma el suyo. Música 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 El cierre de la noche con Fighting the World, Kill with Power y Hale and Kill termina por desatar la locura, en algún caso puntual mal entendida, pero locura al fin y al cabo, la banda se fue exhausta y el público agradecido, no se puede pedir mucho más. Música 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 Música